... Amigos del fútbol, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en el estadio del Club Belgrano, el estadio San José, para esta segunda fecha del torreo, debut de Independiente, el último campeón de la Liga. No, nos presentan. Con las cámaras de Aldo Gómez Centurión, ya está el equipo de Independiente, ya está entrando en este momento el equipo de Belgrano. Muy linda camiseta la de Independiente, también es linda la de Belgrano. Muy buenos atuendos los dos, realmente bárbaro. Entonces, estamos en presencia de un partido donde vamos a ver otra vez cómo viene este Caruso, que jugó tan bien el año pasado. ¿Cómo está el Bolón Sosa? Va a comenzar el partido. Vamos a ver Belgrano entonces. Suena el silbato, movió Belgrano, la tiene Cerco Etela. Cerco Etela que la tira larga, lo busca a Ferranti, cabezazo del número 4, Luque. La próxima va afuera al 11. La va a sacar ya al lateral Luque. Luque para Basolo. Basolo retrocede para Arzuaga. Arzuaga le pega para adelante. Va a buscar la Sosa. La mete al medio. Pelota buena para Russo. Va Russo. Deja en el camino a Maggiolini. Pa' atención con Russo. Dominiciento hacia atrás. Gol. Gol. De Independiente. Buena jugada de Russo. El pase atrás. Todo el arco para el número 10. Caruso pone el partido Belgrano. Cero. Independiente uno. A los 26 minutos. Se justificó lo que decíamos al principio. De mitad de la cancha para adelante. Independiente. Cuando sale de contra. Llega, llega bien. Te convirtió. Va ganando un 0. No sé si es justo el resultado. La tiene Mensa. Mensa para Vallejo. Vallejo que es retrasado. Sigue Vallejo. Pica Ferranti. Pelota para él. La envió a Ferranti. Va Ferranti. Va Ferranti. Lo empujaron dentro del área. Me parió. Lo empujó. Sí, señor. Y ha vuelto el área. Y ahí hay tarjeta amarilla. Y ahí tarjeta amarilla. Para mí me ha vencido penal antes. Cuidado que Vallejo tiene amarilla. Que no se metan en el rosa. Cuidado. Y amarilla para arquero, ¿no? Para mí fue un penal. Pero acá y en cualquier parte de América. Sí, pero me parece que no cobra penal. Cobra mano fuera del área del arquero, ¿no? Le cobra mano fuera del área. Sí, sí, sí. No, no abierte el penal. O sea, no lo quiere cobrar el penal. Porque lo saca con el brazo. El hombre independiente a Ferranti. Antes de la falta fue penal, Tati. Amarilla para el arquero. Arzuaga. Le va a pegarse el cuetela. La barrera está muy cerca. Está muy cerca la barrera. Le pegó el circuitela. Gol. Gol. De Belgrano. La manoteó Arzuaga. Y Ciordia, que le hizo caso al técnico, la impulsó al fondo del arco. A los 46 minutos, el partido 1 a 1. Era el resultado que se tenía que ir a los camarines porque Belgrano hizo todo lo necesario como para no perder este primer tiempo. Buen trabajo de los últimos minutos de Belgrano. Empato partido merecido. Sí, buen tiro libre de Cerquetela. Y bien por Ciordia que, negando todo lo que yo había dicho, que no lo había tocado, la primera que toca, gol. Así que más que eso, no se puede hacer. Le va a pegar Vallejo, el centro. Viene el centro, el primer palo. De Belgrano, la peinó Arzuaga en el primer palo. Entrando por atrás, el chico Minón y la pone en el fondo. Está ganando Belgrano, 2 a 1 a los 5 minutos. Muy bien Belgrano, muy bien entendido. Los centros entraron con una facilidad, te dije, te da mucha ventaja esta defensa de Independiente. Sí, bueno el centro y bien el cabezazo anticipando de Ortega y llegando solo, solo por atrás, Agustín Rodríguez. Ya la toca Caruso buscándolo a Abasolo, Abasolo para Ruso. Ruso que va corriendo hacia adelante, falta de Cerquetela, amarilla, roja. Roja para Cerquetela. Roja para Cerquetela. Fue una falta, eh. Tarjeta roja para Cerquetela contra Ruso. Fue falta, eh. Sí, sí, yo vi la falta, fue falta. No sé si para Roja. O sea, habría que ver bien si fue con mucha intención, muy violento. Falta se vio, sí, pero no sé si para Roja. Tenía amarilla, tenía amarilla. No es para Roja, entonces. Para amarilla sí, pero no es para Roja. Va a sacar Sánchez, viene el centro de Sánchez, Llovidita se fue, dice, se fue afuera. Sí, señor, tiro de arco. Partido sigue, 2 a 1, gana Belgrano a los 22, premediando la segunda etapa. El árbitro, el línea lo vio, eh. Atención que el línea lo vio, el línea lo vio, levantó el banderín. Me parece que Palaro era el candidato. Se dice, el línea levantó la bandera, eh. ¿Quieres, Maggiolini? Maggiolini en el piso. Atención que Palaro estaba en acción, eh. Estaba en la refriega Palaro. Roja para Palaro, que también pierde un jugador importantísimo. Y también otro más amarilla, eh. A Perroni, eh. Hay algunas dudas también en Independiente, eh. Atención, eh. La pelota va buscando espina, se viene espina a toda velocidad, sigue espina. La pelota entre medio de los dos. La pelota para Caruso, no hay posición en la entrada. Va Caruso, atención con esta. Caruso que está, tiró adentro, la saca bien Federico, le queda a Sánchez. Llega Maggiolini, gol. Gol. De Independiente. Sánchez, remate cruzado, quedó muy solo. Llegó, no llegó a Maggiolini al cruce y la pelota se expuso en el palo contrario del remate. Y sigue siendo un Independiente con un Caruso dependiente. Creo que hizo toda la jugada él, lo vio solo a Sánchez, quedó solo y no, definió con el arco, no vacío, pero a su merced para poder ponerlo donde quería. Además da mucha ventaja a Begrana, se mete muy atrás, cuidando el resultado. Y con Caruso agarrando la pelota, te empató el partido y ahora se le pone difícil. A Russo, sale y llega Maggiolini y gana. Pelota para Rodríguez, gana. Visar bien Rodríguez. Falta ahora el dos. Abasó, sí señor. Ah, no, fue falta el dos. Le cobra la mano a Rodríguez, ¿no? Realmente era falta, ¿no? Tiro libre para el Independiente, que lo está metiendo en un arco. Viene el centro de Caruso, viene el centro, cabeceazo, ¡gol! Gol de Independiente Russo, entró como una tromba en el área a Chica y le cambió la dirección a la pelota y la puso lejos del alcance de Caroli. Sí, un fútbol que es muy dudoso, que había sido en contra de lo que cobró y terminó en un gol que la verdad que no se lo esperaba a la gente de Begrano, porque estaba haciendo un buen partido, si bien se había tirado un poquito atrás, pero lo estaba manteniendo bien el partido. Este faulo lo vio solamente el árbitro y mal cobrado, me parece. Y ahora el partido se pone totalmente en contra para el local y para colmo Begrano se metió muy atrás, cuidando el resultado dos a uno y ahora lo va perdiendo entre dos. No la puede dominar, sin embargo está con Russo, llega Maggiolini, gana Maggiolini, la verdad va a Ferranti, va a Ferranti, la tiene Ferranti. La verdad va a pasar a Ciordia, va a Ciordia, viene el centro ahora. Cabezazo de un hombre, le queda a un hombre ahí, mano, penal, 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 penal. Penal para Begrano, mano del número 5 del 3, del 3 Cezano. ¿Ley de compensación? Sí, señor. Listo. Porque esa mano no buscó, o sea, el hombre de Begrano, de Independe, no buscó la mano. Para nada, por eso, cuando yo la vi, sabía que iba a cobrar penales, pero no era por nada, porque no quiere poner la mano, la pelota le pega. Le pega, bueno. Y si era, en manera de amarilla, ¿no? Sí, sí. Y el 6 tiene amarilla. Claro, pero ya era mucho. No, lo es igual, lo es. Sí, a ver, vamos a ver. Ahí está lo he hecho. Vamos a ver, si aplica el reglamento. Sí, tiene que ir el 6. El penal de mano es una interpretación del árbitro, ¿no? El 6 tenía amarilla, va Peralta, atención. Va Federico Peralta para el empate, ¡gol! ¡Gol! De Belgrano, Federico Peralta a los 38, pone 3 a 3 el partido. Bueno, buen remate de Peralta, al medio del arco, con una velocidad tremenda de la pelota. Realmente se puso un partidazo, los dos con 10 hombres, puede ser para cualquiera de los dos. Se levanta, Rodríguez, atención, Caruso. Mira, Caruso la levantó, la metió al medio de Caroli. Y el árbitro termina a los 48, termina 48-50. Y Belgrano se aferra a un empate ante un cuco de la liga. Sí, un partido que se le había presentado favorable, se pone 3 a 2. Muy difícil, se va, se esquetela, un jugador interesante de Belgrano. Se pone 3 a 3 y después esperaba el pitazo final, que yo creo que fue justo el resultado.